¡Hoy hablaremos sobre Sennheimer! ¡Opencata! ¡Opencata! ¡No sé! ¡O como la tradujeron en España, que tú eres el que el mayor conocimiento tienes del País Vasco por ahí, el Bombas. Abre Jaime el Bombas. Sí, sí, pero es falso por ese caso. No, no, sí, lo sabemos, lo sabemos, todo lo que acabamos de decir va a ser editado. No, mentira, ahí está, para que se ríe un poco. Bueno, efectivamente, Sennheimer, la película que fue parte y es parte y será parte de la historia como el fenómeno Barbie-Heimer, porque al ser estrenadas las dos películas, tanto la de Barbie, que no tiene nada que ver con esto, y Sennheimer, el mismo día se ha creado una especie de duelo, una especie de confrontación, que es ridícula porque no se puede comparar películas tan, tan diferentes en género, en estilo, en todo, absolutamente en todo, pero simplemente lo único que podríamos hacer o hallar un parámetro de comparación es en cuánta gente ha ido a verlas, qué sé yo, analizar los gustos del público, el estilo, demográficamente, quiénes han ido a ver qué película, más hombres, más mujeres, de qué edades, cosas así. Pero analizarlas o tratar de compararlas como películas es algo que no vamos a hacer acá porque son cosas completamente diferentes. Entonces, ¿verdad, Ditu? Sí, así es, pues, esta película que ya está una semana y media en cartelera, es la segunda película más exitosa o con el mejor estreno de la carrera de Nolan, detrás de alguna de las de Batman, y eso que esta es una película, creo que R, ¿no? Y también es una... Restringida, por si acaso. Una de las más, la primera o la segunda más, con mejor apertura de película R o para mayores de la historia, cosa que es un poco raro porque no veo por qué no puede ser PG3, esta película, pero bueno. Una película esperada sobre todo por... Bueno, por muchas cosas. Ahí Nolan tiene su grupo, su séquito de fans que lo idolatran como uno de los mejores, en el que no me incluyo para nada. Me gusta Nolan, lo respeto. No te hagas. No, no. No te hagas. Yo sé que te gusta. Me llama la atención mucho y yo creo que siempre voy a ver sus películas en el cine y lo admiro mucho y obviamente es de los más importantes y es un nombre que de por sí llama a la gente, pero siempre me ha parecido esta palabrita que a veces se usa mucho, pero para mí aplica con él un tanto sobrevalorado. Es buenísimo, sí, pero no lo pondría en el top 3 ni en el top 5, pero sí es muy bueno. Algún rato nos vas a decir cuál es tu top 3, por favor, Dito. Necesario saberlo. Muy bien, pues. Para los que quieran saber cuál es el top 3 de Dito, pídanlo en los comentarios y vamos a hacer un especial sobre el top 3 de Walter. Sé que mucha gente quiere saberlo. Así que prepárate, Dito. Si hay, si existe ese clamor del público para que sepamos cuál es tu top 3 y puedas hablar de eso, pues, avísennos, ayúdennos a conseguir eso. Con gusto. Y el tuyo también. Hagamos uno de directores favoritos. Un video especial. Y bueno, revisando, revisando las razones para ver esta película antes de verla. También, bueno, algunos nos llamaba mucho la atención cuando ya se anunciaba. Bueno, primero el formato, ¿no? Que Nolan es uno de los abanderados del IMAX. Luego que también Nolan, pues, bueno, se promocionó y se dijo mucho que no se usó efectos gráficos generados por computadora para esta película. Lo que, claro, daba a pensar que la explosión también era una explosión real filmada, cosa que es verdad, claro. Pero realmente tiene también efectos especiales, efectos visuales generados en computadora. En algunas escenas, a lo que se refiría Nolan es que no hay planos completos, ¿no? Donde todo se haya generado en computadora, sino que a lo mejor hay retocos por aquí y cositas por allá. Pero bueno, es una película, sobre todo, filmada con efectos prácticos, ¿cómo se dice? Prácticos. Y es una película que es una superproducción, una película de 100 millones de dólares. Es una película que no hace grandes alardes, digamos, visuales. No es una película que busca la espectacularidad, pero sí es una película hecha por todo lo alto, para lo que quiere contar, ¿no? Sí, definitivamente. Tres cosas que valoro que digas es precisamente que le está yendo muy bien en Tranquilla, que le está yendo muy bien en el gusto tanto de la crítica como del público, siendo que tiene dos cosas en contra. Muy aparte de que sea de Nolan, que tenga su ex y su séquito, todo lo que sabemos que siempre atrae de Christopher Nolan y demás. Las cosas en contra que tiene de por sí, que no son negativas, pero son cosas que juegan en contra de la película para que la gente vaya al cine. Es uno, la duración, que dura tres horas. Y hay gente que realmente se cansa, que dice que no, no, no voy a ir al cine por tres horas, que es mucho tiempo, que prefiero verla retasada, ¿no? O cortada, digamos, en televisión cuando la pueda ver en mi casa, o sinceramente prefiero verla realmente como sea por pedazos en mi teléfono, qué sé yo. Y gente que también por el R, ¿no? Por la clasificación R de restringida, que ya desde ya quita puntos para mucha gente que quiera ir a verla, ¿no? Lógicamente que eso no es una película hecha para los niños, se abusirían, no la entenderían y demás. Pero algunos adolescentes también están en ese grupo, ¿no? Que está restringido en las salas, ¿no? Pero la verdad es una película que a mí me ha absorbido durante toda su ejecución. Es una película que está muy bien elaborada, muy al estilo de Nolan, gracias a Dios. Bueno, no me enteré, pero prefiero decirlo siempre, y creo que tú también ya lo sabes desde ya, es lo que han aclarado prácticamente creo que un día antes, y también lo fueron diciendo durante toda la primera semana de su exhibición, del significado de las secuencias en blanco y negro versus las secuencias que se muestran a todo color en la película, ¿verdad? Sí, vi esas entrevistas o alguna entrevista en que lo explican, pero creo que está mal explicado. O sea, han dicho esto, que las secuencias en blanco y negro es como lo que es más documental, lo que es más realista o seguramente... Más cercano a lo histórico, digamos así. Ajá, pero en realidad también, algo que no se ha dicho, todo corresponde... O sea, la película tiene muchos momentos temporales que va saltando adelante, atrás, adelante, atrás, pero no son dos momentos, son cinco o seis momentos diferentes. Y lo que es blanco y negro, según yo he visto, me parece que todo corresponde a esa misma etapa temporal también. O sea, parece que una de las etapas temporales es como la documental, digamos, y las otras tienen un enfoque, debe ser de su prioridad. Un enfoque más subjetivo, ¿no? Sí. Y... Sí, es... También, bueno, después del mismo blanco y negro también es otra curiosidad técnica sobre la película, es que la... se encarga... Bueno, para empezar, el formato IMAX no es un formato común para usar, muy, de hecho, solo Nolan y hay muy poquitas películas hechas completamente en IMAX. Creo que eso hay cuatro o cinco nada más. Películas, películas, ¿no? Documentales, especialmente es un formato que en principio se usaba para planetarios, ese tipo de documentales para la naturaleza. Claro, eso hay mucho. Pero lo que son películas o feature films, hay como cuatro nada más. Y lo que es la cinta, el negativo, no existía en IMAX en blanco y negro. Entonces parecería una complicación tonta, un capricho tonto de Nolan, de por qué no filmas en normal, en color, y lo desaturas y vas a tener lo mismo. Pero Nolan no. Listo. Quiero filmar en blanco y negro y encargó a Kodak... Voy a hacer mi deslinche. La cinta en blanco y negro que Kodak accedió y, bueno, se creó algo que no existía, que es una cinta especial para blanco y negro para esta película. Que, bueno, para los muy exquisitos dirán que sí, sí, sí. Si ves con lupa, tal vez te das cuenta que tiene un look especial la cinta en blanco y negro, pero, bueno, 99.9% de la gente no lo hubiera notado si lo firmaba normal y le quitaba el color. Por desconocimiento, claro. ¿Son estas excentricidades que tiene Nolan? Yo he tenido la... No voy a decir la suerte, sino que he sido el último en comprar el último asiento para el día que se estrenó. El último asiento disponible de la sala IMAX. O sea, entré a la aplicación y un asiento... Me lo compré. O sea, que si el último... No lo he escogido. Era la fila B, segunda línea de IMAX. O sea, que te imaginas el tamaño en la que lo he visto. Tres horas. Pero ahí sí, definitivamente, pues, se ven hasta las imperfecciones de los poros de muchos de los actores, ¿no? De los poros, no solamente del rostro. Así que ese efectivamente es muy, muy definido, excesivamente definido todo. Pero sí, o sea, si yo no conozco lo que tú mencionas de la coloración, de todo esto. Están blanco y negro, independientemente del estilo. Si lo han filmado en cinta específica para blanco y negro, si han hecho alguna decoloración. Uno no va a saberlo. Entonces, quizás, aparte de un capricho, también sea una forma de saber que va... En algún lugar, siempre va a decir, la película históricamente que utilizó esto por primera vez fue esta, de este director. Entonces, es una manera de pasar a la historia, ¿no? Puede ser marketing en algún momento o alguna de esas cosas, pero efectivamente a veces funciona. Pero bueno, dentro de lo que es la película, ¿qué te pareció? A ver, coméntanos. Tú comenta primero. ¿Qué te gustó, qué no te gustó? ¿La entendiste? Porque muchas veces las de Nola no se entiende. Y mucha gente comenta eso, que no solamente por la trama y la forma de la narrativa, sino porque hasta la forma, el vocabulario que se utiliza, la forma en la que hablan sus personajes, te obligan a estar completamente atento, sino no te puedes perder. ¿Qué dices al respecto? No, yo creo que más bien esta película se... Yo me esperaba que sea más dura. O sea, un poco más pesada, más difícil de ver, más enredado el argumento. Pero me ha parecido más bien fácil de seguir y de entender. Pero, bueno, yo lo he visto en inglés con subtítulos. Pero claro, creo que a lo que te refieres es que tiene partes que a lo mejor sí te pierdes, ¿no? O sea, a qué se refería con tal cosa, ¿no? Como hay tantos nombres, a veces también me perdía. Cuando hacen referencia a alguien, a veces me perdía. ¿Pero a quién? ¿Quién era este personaje? Y ese tipo de pequeñas confusiones, para mí, hay. O sea, para entenderla al 100%, tal vez debería verla más veces. Para muchas veces. Pero no creo que sea tan necesario porque, o sea, son detallitos. O a veces, por ejemplo, hay una secuencia, no sé si te acuerdas, cuando sube Robert Oppenheimer a la estructura donde está montada la bomba que iban a explotar como prueba. Y cuando sube un personaje, creo que su hermano o alguien le dice, no sé qué le dice en inglés, pero le tradujeron mucha mierda en su titulado. Y bueno, tú me explicaste qué significa eso, y si no, no lo hubiera entendido, ¿no? La frase, que es una frase del teatro, como decir suerte, más o menos. Sí, para evitar decir suerte. Pero con un amigo que estaba viendo a mi lado, no entendió. Y él tampoco le dio los subtítulos, pero según él dijo otra cosa en inglés, ni siquiera dijo eso. Break a leg, zompete una pierna. Ah, que igual es una frase de teatro. No, no, eso yo no la conozco. Es exactamente lo mismo en inglés, porque se refiere a que si tú haces la venia, mueves tus rodillas para decir gracias, es como que tu pierna se estuviera rompiendo. Entonces, si te están deseando que tu pierna se arque, se rompa, es que te están deseando éxito. Es por la, para los que no sepan, es una superstición del teatro, desear suerte o éxito, que te vaya bien, mucho éxito, suerte. Es como desearte que la obra se vaya al tacho, que sea un desastre. Tanto para decir mucha mierda como romperte una pierna, son formas de evitar el mencionar la palabra suerte o éxito, y que no entres dentro de esa superstición. Lo de la mierda se refiere a que haya mucha mierda, que exista mucho excremento de caballos o de medios de transporte de aquel entonces, de siglos y milenios atrás, que si es que había mucho excremento en la calle, quiere decir que había mucho público en la sala de teatro. Entonces, iba a haber éxito. Es por eso. Pero sí, le dice, cuídate que te rompes una pierna, cuídate que te caigas y te rompas. Tiene esa misma connotación, que efectivamente estaba subiendo, se podía caer y se podía romper, podía tener un accidente, pero también significa, vamos con esto, esto va a salir, mucho éxito. Pero sí son cosas interesantes que son ineludibles en la traducción. Me encantaría alguna vez entrar al cine, llevándome con una tarjeta o tener el tiempo de, o el teléfono o lo que fuera, anotarme algunas cosas para decirte, ¿cómo han dicho esto en español? ¿Cómo es? Porque tengo esas dudas de muy de vez en cuando, pero una película tan larga y demás, digo, no, ya se me olvida, no puedo anotarme. Y bueno, mientras estoy viendo la película, es imposible que salga del tema hasta que termine la película. Pero en ese momento digo, pucha, ¿cómo lo habrán traducido en español, digamos? O al revés, esto en inglés, ¿cómo estará originalmente si es que es una película de habla inglesa? Y bueno, pues entonces, retomando que diría que más bien me pareció hasta cierto punto fácil de ver y que no se hicieron largas las tres horas. En algún momento, así como el meme del padre de Homero Simpson, yo ya estaba que exploten la maldita bomba de una vez. Pero aparte de eso, porque lo alarga mucho creo ese momento para, porque bueno, ya se sabe desde los pósters y los trailers, aunque no se lo, en la película nada, solamente se puede ver la explosión, hay una sola explosión atómica. Y ese momento creo que en la película está demasiado alargado, ¿no? A Nora le gusta mucho esto de la anticipación, el suspenso al momento. El suspenso excesivo. Sí, para mí se me hizo ya mucho. Pero no es que esté mal, porque sí me mantiene en tensión y me gustó, y me puso en tensión y es una secuencia muy bien filmada. Pero sí estaba así de, ya de una vez exploté la maldita bomba. Y bueno, sin que se me haga larga la película, ni difícil de ver, diría que, o sea, no es porque me haya aburrido, pero en varios momentos me pareció como que es redundante, también hay una parte incluso anticlimática, diría, ¿no? Porque justamente esta parte de la explosión de la bomba es casi como un clímax, o tal vez el momento emocionalmente más alto de la película, y luego de eso hay como un pequeño bajón, y una parte como que muy redundante, la parte del juicio y las entrevistas que le hacen a Oppenheimer, que varias veces hacen las mismas preguntas, y las mismas preguntas, y no sé. No diría que es aburrido, pero me parecía que estaba sobrando mucho. No, a lo mejor unos 15, 20 minutos se podía cortar de eso. ¡Al grano! Y la película en líneas generales, pues me gustó mucho, sobre todo la admiro. Como admiro, o sea, admiro a Nolan, admiro este producto, no solo a Nolan, sino al trabajo de toda la gente, es un prodigio, es un monumento, es grandiosa en cuanto principalmente a la música para mí. Después las actuaciones, todo ese trabajo de orfebrería fina, de armar todo con tantos, tantos tiempos, ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y que vayas de a poco armando la historia, y sin confundirte, porque maneja tantos tiempos, y lo cuenta tan bien, que no llega a ser confuso, a pesar que hay tantos personajes, y tantos tiempos, y también hasta el mismo prodigio técnico también, que es la misma explosión de la bomba, que sí me decepcionó un poquito eso, pero luego contaré por qué. Pero en general es admirable, todo el trabajo puesto en esta película, y muy meritoria, que no le quito eso, y me parece una gran película, sin embargo, para mí que tiene algunas patas flojas, no le falta algo, le falta, creo, corazón, yo diría esta película, porque es una película, como no la misma es muy, sus películas siempre son muy frías, muy inteligentes, pero creo que le falta corazón, le falta amor, le falta cariño, le falta ternura, todos los personajes son muy fríos, todo pasa de una manera muy fría, entonces se me hace una película así, sí, entretenida, bueno, todo lo que quieras, pero fría, fría, que no me, a pesar que estamos viendo cosas trágicas, dramáticas, no me conmueve, y... ¡Uh! Interesante. Y también que no me convence, también algunos detallitos de la película, que tal vez uno apoyado más en historia, que en lo que es la misma película, puede entender mejor, pero por ejemplo las motivaciones, que del personaje de Robert Dolan Jr., para destruir Oppenheimer, no me quedan tan claras, entonces me parece, bueno, la crítica con spoiler, me parece, o sea, muy, muy enredado su, su, su trama, todo el plan de este personaje, pero para, pero ¿por qué? O sea, solo por una venganza, porque realmente políticamente tampoco le conviene, entonces, entonces aparte no me parece tan bien contada, o sea, tiene sus patas flacas la película, aunque en general, pulgar arriba, y sí me gusta. Muy bien, mira, a mí, ha sido muy interesante, pero, un poquito enterando de cosas, las he comentado también, el quinoctoscopio, primero hablando sobre las diferencias de velas, en diferentes idiomas, yo la he visto en inglés, sin subtítulos, y junto con, bueno, estoy en Estados Unidos, con puro inglés parlante, gente que habla solo inglés, y hubo muchos momentos en los que yo, ¿qué? ¿cómo? ¿por qué? no entendía mucho, y quizás por el uso del léxico, de mucho, de terminología, lo que tú decías, diferentes nombres, que, que te confunden desde ya, aunque escuches en tu propio idioma, y demás, pero, muchas cosas que decían, no entiendo, no entiendo, ¿por qué? pero eso ya lo dije también, lo que acabas de decir también, puede ser que en muchos casos, son reiterativos y demás, pero, yo salí de la película, y me acerqué a un, fuimos en grupo, un grupo de puros hombres, decía que todos vestidos de rosa, ¿no? porque era el estreno de Barbie, pero entramos a ver Oppenheimer, mentira, no fue así, pero realmente era increíble, la gente, gente que había vestida de rosa, en las filas, pero, salgo, le hablo a uno de ellos, y le digo disculpa, tú sabes que muchas veces, se me va en inglés, adiós, gracias, generalmente entiendo, un buen porcentaje, pero, esta pelea, ha habido momentos que no he entendido, y me ha hecho, sí, no, no, el detalle, sin dejarme terminar de explicarle, que yo tenía, que mi, mi, mi temor era haber sido, mi temor era fundado, en el que quizás, no haya podido entender, el inglés, de esas, de esas partes, pero, él me dice, sí, todo el mundo se queja, de que las películas de Nolan son así, que no las puedes entender, o sea, él me dice, sí, yo también hablo inglés todo, pero tampoco he entendido un montón de partes, y yo dije, ah, o sea, no, sí, la gente se queja de eso, me empezó a explicar, y llegaron, los otros dos amigos, con los que fuimos, que fueron al baño, a devolver algo por ahí, creo que, de comida, no me acuerdo qué, y volvieron, se acercaron a nosotros, y, y justamente, llegaron a nosotros, y nos preguntan lo mismo, ha habido en esta parte esto, no he entendido qué le dijo, por qué fue que esto, entonces yo dije, ah, no soy yo solamente, o sea, que realmente es una particularidad, también, de lo que acabo de mencionar, hasta en inglés, y en todo sentido, porque, parece que es parte del estilo de Nolan, definitivamente, de complicarse un poco la figura, de complicarnos las, a nosotros en el público, y, bueno, está ahí ese, ese, detalle adicional, que tiene a su estilo, digamos, directoral, ¿no? Y, lo que acabo de decir, que probablemente, probablemente, tiene un momento climático, o sea, de climax, no, 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 de temperaturas, no de nada, sino de, de que la película podría llegar a su punto más alto, y prácticamente concluir con el estallido de la bomba, me ha hecho mucho recuerdo al estilo que creo que siempre utiliza nuestro amigo, Night Shyamalan, de tener una especie de punto alto y después desacelerar la película por completo, algo a eso, pero, completamente de acuerdo con que las tres horas no me han parecido largas, le he tenido toda la atención durante toda la película, me ha parecido muy interesante el uso de todo, la música, la fotografía, es impecable técnicamente creo que la película, el tema, por más de que sepamos de qué trata, sabemos que se va, va, va a haber dos explosiones atómicas, sabemos, los que por lo menos sabemos algo de la historia, sabemos de qué trata la película, pero aún así, es cautivante porque tiene todas estas partes subjetivas y humanas, me parece que está hecha más bien de una perspectiva muy humana, en eso sí, estoy en desacuerdo contigo de lo que, digamos tú lo has visto muy frío y demás, pero yo me he puesto a pensar, esos círculos de personas, tienen ese tipo de, son ese tipo de personas, tienen ese tipo de característica, tienen el tipo de característica de ser fríos, de ser muy calculadores, de ser hasta, hasta como lo has visto en su trato, para nosotros sobre todo los que somos latinos, hispanoparlantes, que vivimos en este, hemos estado criados en una sociedad muy diferente a la, a la norteamericana, inglesa y demás, es, es chocante, pero realmente la gente es muchas veces muy fría, las cosas son así, y listo, y son, son directos, concretos, al grano, con todo lo que están diciendo, así que, más bien yo le sentí muy, muy interna a la película, dentro de sus personajes, me ha gustado eso, los conflictos que tenían, cada uno de ellos, sus, un poco voy a decir, su negro y blanco, que también me ha gustado el uso, el uso, dentro de lo que es el blanco y negro, para las cosas subjetivas, precisamente, o mejor dicho objetivas, históricamente, versus lo que generalmente se hace en los películas, generalmente el blanco y negro, y demás se utiliza para flashbacks, para recuerdos, para cosas emocionalmente interesantes, en cambio de esto, te muestro el, el blanco y negro, con todo lo que es, más, lógicamente, históricamente, digamos, más cercano a la real, supuestamente, a la realidad, perdón, y también, me ha gustado eso, en el sentido de que, el blanco y negro, pues, a pesar de que siento la escala de grises ahí, te da a entender, en cierta forma, que es, es así, o no es así, entonces, es algo muy extremo, digamos, muy, muy concreto, en cambio, el color, te da toda la idea, de que puedes tomarlo, de cualquier punto de vista, de cualquier color, si está, puede ser muy brillante, puede ser muy oscuro, puede ser, muy, muy relacionado, con un sentimiento, que depende de tu estado de ánimo, incluso, para ver cómo estás tomando, la situación, entonces, me ha parecido interesante, el uso, y la analogía, del uso de esos colores, para esos tipos, de enfoques, de la historia, me ha parecido muy interesante, eso me ha gustado muchísimo, y, la escena de la bomba, la escena, de la bomba en sí, más que de la prueba, me ha fascinado, la reacción del público, porque todo el mundo estaba, esperando, escuchar el estruendo, y sientes esa energía del público, aunque no lo veas hacer así, un silencio macabro, un silencio de tensión, un silencio de suspenso, fascinante, que, que bonitos momentos, me pareció, aunque no estoy seguro, pero me pareció que, prácticamente, bueno, desde que inicia la película, hasta la última toma, nunca deja de haber, banda sonora, todo el tiempo, excepto, en ese silencio que dices, lo que le da más, todavía más, más efecto, puede ser, puede ser, pero es verdad, esta película, o sea, sabe manejar, es otra muestra, de la maestría de Roland, dentro de lo que es, el uso de todos los recursos, que hace una película, la película, no solamente es la imagen, no solamente la actuación, no solamente el sonido, no solamente son los efectos, no solamente es el audio, ni la musicalización, ni las, es la suma de todo, y el saber orquestar, todos estos elementos, ¿no? Y creo que Nolan lo sabe hacer, es un efecto, no es nuevo, se ha hecho, ¿no? Hasta te dirían, en el ataque de los clones, en Star Wars, episodio 2, cuando Obi-Wan está contra, contra, Jango Fett, está perseguido en su nave, y lanza una, un turboretonator, ahí por ahí, en el espacio, ¿qué es lo que pasa? Se ve, que lo lanzan, llega un meteoro, y, silencio, ¡vum!, directamente, está allí. qué buen momento, acabas de traer a la memoria, de episodio 2, de Star Wars, pero bueno, en esta película de Oppenheimer, yo creo que realmente se luce, este señor, Ludwig, Gordeson, y la música, la música, como decía hace rato, en realidad, está tan, tan presente, porque normalmente, en cualquier otra película, hay momentos musicales, o, o a veces, no sientes que está ahí la música, o, normalmente la música, no está acompañando constantemente, toda la película, sino solo para escenas, o momentos, pero en Oppenheimer, si no estoy mal, nunca se calla la música, pero nunca, y está siempre presente, machacona, 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 y eleva, la tensión, imagínese esa banda sonora, de tres horas, uf, sí, y eleva, pero eleva muchísimo, la tensión, todo el, todo el, todo el tiempo, y, teóricamente, podría ser algo muy cansante, muy, muy agobiante, pero no, no, ya me, te acostumbras a ese, ese ritmo, que te pone la música, y más bien, yo me, me imaginaba constantemente, que, como estas escenas, seguramente, si sería más bien, mucho más pesado, o aburrido de ver, sin esa tensión, que le pone la música, porque realmente, casi toda la película, es plano contra plano, plano contra plano, diálogo y diálogo, y nada más, no hay, más bien, es apabullante, la cantidad de, de diálogo que hay, el, el guión de esta película, cuántas serán, pues, mil quinientas páginas, yo que sé, pero es, mucho diálogo, no, una tensión construida, con solo diálogos, prácticamente, excepto en un par de momentos, cosa que también, para mí, es un mérito, ¿no? Haber logrado, suspenso, con diálogos, y nada más. El guión cinematográfico, debería ser, 180 minutos, 180 minutos, 180 páginas, te cuento, generalmente, es una página por minuto, pero, realmente, lo que acabo de decir, es total, y absolutamente cierto, y, con eso, le doy pie, a que, realmente, el triunfo de esta película, en el sentido de que, sea valorada, tanto por críticos, como por público, porque le está yendo muy bien, es, precisamente, mucho, también, valor, que tiene, dentro de lo artísticamente actoral, al no tener, muchas secuencias, extraordinarias, de acción, o de movimiento, de cosas, que pueden ser manipuladas, técnicamente, porque estarás de otra forma, toda la, atención, que puedas, lograr conseguir, como director, por parte del público, va a decidir, en cuán bien, estén actuadas, las escenas, las secuencias, porque, los, los actores, se van a tener que, bancar toda la, la carga emocional, para poder transmitir, esa emoción, ese suspenso, ese nerviosismo, ese enojo, ese coraje, esa indecisión, todo lo que está, está pasando, porque no, no hay nada más atrás, ¿no? Lógicamente está la historia, pero si, tiene que estar bien, realizada, bien actuada, para que sea creíble, entonces, ahí va un comentario, también, actualmente me han aparecido, actuaciones magistrales, de todos, de todos y cada uno de ellos, no voy a decir uno mejor que otro, porque la verdad, creo que todos, se han acompañado, todos han estado, muy, muy a la altura, de su interlocutor, en cada escena, en cada secuencia, que se yo, si, Jaime hablaba con, bueno, o sea, sí, bueno, todos interactúan con uno que otro, y hasta a veces, ni siquiera con palabras, sino solamente con, con gestos, y está soberbiamente actuado, toda la película, eso me ha gustado mucho, y escuchaba la reacción del público, ¿no? Bueno, hay muchísimas secuencias, y es que me estoy acordando ahora, de que la gente reaccionaba con, oh, ah, una que otra risa nerviosa, qué sé yo, pero, eran puro, puro reacciones, a lo que estaba sucediendo, con los actores, en la película, una de las películas, que me alegra, que, que tenga tanto éxito, en estas, en estos meses, de tanta, y continua, historia de fracaso, que hemos estado viendo, o sea, es tan impresionante, la, la historia de fracasos, de este año, cinematográficos, de películas, que han tenido, tremendas inversiones, económicas, en su producción, ¿no? Realmente, hemos estado, películas que estaban, predestinadas a ser, en supuestos éxitos, de taquilla, de verano, de todo esto, no lo han logrado, sin embargo, Barbie, y Oppenheimer, abre un poco la idea, de que si se puede hacer un cine, digo, un buen cine, cada uno en su género, pues lo va a hacer, y también nos demuestra, yo creo que, creo que a los ojos, de los productores, se den cuenta que, las cosas repetitivas, las cosas que ya están, llegando a cansar, pues, ya no, por mayor, inversión que se haga, en efectos, en calidad de, cuestiones técnicas, pues, si estamos repitiendo, las mismas historias, estamos repitiendo, la misma cosa, pues, la misma receta, ya ha llegado a cansar, y la gente, directamente sabe que, que por, solamente por ver, algo muy bonito, en pantalla grande, pues, va, va preferiendo gastar, esos, esos, cuantos pesos, dólares, lo que fuere, y verlos, en su casa, ver, ver la misma historia, con diferentes, personajes, simplemente, sin pagar mucho, ¿no? entonces, estas películas, que son diferentes, en todo sentido, tanto la de Barbie, como la de Oppenheimer, que están muy bien realizadas, muy bien pensadas, muy bien, construidas, pues, están, digamos, la retribución económica, que en cierta forma, es un, indicador, de cómo le está yendo la película, ante el público, que es el, el evaluador final, digamos, ¿no? Y si tú te das cuenta, y analizamos las, las cifras de Box Office Mojo, de lo que es la taquilla mundial, estas últimas semanas, no voy a decir mundial, voy a decir norteamericano, porque no sería correcto, por lo que te voy a decir enseguida, es que, la dimisión imposible, empezó muy bien, por decirte, al por Tom Cruise, dimisión imposible, siete, todo el mundo, crítica sí, público sí, papi, llegó Barbie, llegó Oppenheimer, y la desplazaron, no solo al tercer lugar, que todo el mundo podía decir que iba a pasar, sino al cuarto, se está manteniendo, sonido de libertad, en el tercer lugar, por muchos días, Walter, estoy sumamente feliz, no sé si te, viste las cartas que te mandé el otro día, toda la información, se está repitiendo eso, y si veo, y si yo chequeo, si chequeas, todo lo que es la estadística, mundial, y digo mundial, que no quisiera tocarla todavía, porque, porque, sonido de libertad, no se estrenara más, que en Estados Unidos, no se estrenó en ningún otro lugar, del mundo más, y recién se va a estrenar, para el Frente de Agosto, y algunos días, antes y otros días, después también, en Europa y demás, ya está, dentro de los primeros, creo que 25 números, de este año, de las películas más exitosas, en taquilla, y muchas de las más exitosas, por su, por el, por el dinero que han gastado, en eso, están recién empezando, a acercarse, a cubrir sus costos, de producción, sin embargo, el Frente de Libertad, ya los ha recontracubierto, y todavía no se ha estrenado, a nivel mundial, es lo bonito, ya le ha ganado a películas, que han costado, pero, casi 10 veces más, que lo que ha costado, esta película, o más, realmente, y no han podido cubrir, sus costos de producción, películas que estaban, supuestamente, armadas, para romperla, en taquilla, no lo han logrado hacer, y, sin embargo, estamos teniendo, estas sorpresas, ¿no? El sonido de libertad, es una sorpresa, pero, Barbie y Oppenheimer, que la hayan desplazado, tanto también, a Misión Imposible, que tiene un séquito establecido, aparte de ser una película, muy publicitada, que tiene muchas, muchos méritos, no haya podido, seguir adelante, entonces, es interesante, que estas dos películas, esas tres, voy a decir, Oppenheimer, Barbie, y, y sonido de libertad, e incluso, me animaría a aumentar, a esta lista, de los, para mí, sorpresas, de este año, la de Mario, para Super Mario Bros, que, una película de animación, más, sí, el gato con botas, también estaba saliendo, estaba saliendo, varias otras, entonces, Super Mario Bros, puede haber sido, cualquier película, como la, como la que fue, digamos, la de Angry Birds, o la de los emojis, una película, sí, de algo que está de moda, de que algo tiene su séquito, que es una película animada, muy bien hecha, digamos, digitalmente, lo que tú quieras, pero es una película animada más, sin embargo, es la película que más, como yo, la de la grabación de este año, entonces, son películas que, de acuerdo a la forma, en la que están hechas, lo que tienen que analizar, pero no necesariamente, analizar para repetir, como es lo que han estado haciendo, simplemente repitiendo recetas, y lamentablemente, pues, eso está pasando, ¿no? Pero bueno, así que, bueno, me salió un poco de tema, pero Oppenheimer tiene todos esos puntos a favor, ¿no? Tiene todo lo que acabamos de decir, musicalmente, cinematográficamente, directoralmente, actoralmente, y bueno, yo creo que la publicidad de esta película es también bastante sobria, también se ha basado también en lo que tú decías, de que decían que no se ha utilizado efectos digitales, y todas esas cosas, pero me parece que es un logro, ¿no? En general. Es un caso, yo creo también, o sea, curioso, y prácticamente, bueno, nadie lo podía prever, porque más bien, un par de meses atrás, había, más bien, bajas estimaciones, ¿no es cierto que hacen, publican en Estados Unidos, cuántos estiman? Tradiciones. Ajá, con mucha anticipación también, y claro, últimamente ya las estimaciones estaban muy altas para Barbie y para Oppenheimer, pero subieron estas estimaciones en las últimas semanas, yo creo, mucho gracias al, al chiste que se hizo del, del, como, este juego de palabras de Barbie y Oppenheimer, ¿cómo es que le dice? Barbieheimer. Barbieheimer, que también es un juego de palabras, con Frank, que sí, algo así, pero, han hecho tantos. y esto, en realidad, nace, o sea, esto ya son las malas lenguas, digamos, pero, hay quienes piensan que, bueno, es un hecho que Nolan se va de Warner, peleado con Warner, ¿no? Porque Warner estrena Tenet en, en HBO Max, y le quita mucho, eh, la importancia en salas, y se va muy fastidiado, Nolan, y, bueno, y a las malas lenguas dicen que, Barbie elige estrenarse, o sea, Warner elige estrenar a Barbie, un poco también para, para molestar a Nolan, y, eso, a lo mejor es mentira, ¿no? Pero, pero bueno, dos pesos pesados, nunca se sabe, que inicialmente, también ya desde hace muchos meses, se decía, esto es como el juego de la gallina, ¿no? del coche que va contra el coche, y uno se tiene que, algunos decían, uno va a tener que mover, porque, dos películas así, no se pueden sonar en el mismo día, pero al final ninguna se movió, y ahí empezó el chiste, ¿no? A ver, ¿a cuál eliges? Claro. Esta o esta otra. Pero luego. El famoso chiste de que Barbie estrenó antes en Japón, y Oppenheimer mira Japón, así, ¿verdad? Pero luego, pero más bien todo este chiste, ha sido promoción, casi gratuita, también para las dos películas, a las dos las ha favorecido, y también ya desde el Barbie Heimer, la idea era ver las dos películas, ¿no? la, por eso, eso yo creo también explica mucho la, pero yo creo que tienen más, estas dos películas, creo que están teniendo, mucho más éxito que el que normalmente tendría, bueno, es mi, mi lectura, si no fuera por el, la bola de chiste, y la bola mediática que se ha hecho, que incluso escapa, va a las mismas campañas, o sea, esto no estaba dentro de la misma campaña, promocional de las, de las, de las distribuidoras, ha sido algo más de la gente, ¿no? La gente ha hecho los chistes, los memes, las poleras, totalmente, eso ha impulsado mucho. Verdad, y eso se ha visto muchas veces, ¿no? que, mira, y estás, estás dándome el punto y clave, y voy a ser directo en esto, esta, esa ha sido la estrategia, que se ha obligado a tener Angel Studios, con sonido de libertad, no hay carteleras en todo lado, como si hay de Barbie, como si hay de Oppenheimer, como si ha habido de Indiana Jones, como si ha habido de Flash, publicidad, pero así, cientos de millones de dólares, en publicidad, y marketing, y Angel Studios ha sacado su publicidad, su trailer de YouTube, y qué sé yo, de uno que otro lugar, y después ha sido puro, el boca a boca de la gente, la publicidad, el referencial, la publicidad en redes sociales, impulsada por la gente, y eso ha sido para sonido de libertad, está siendo suficiente, con ayuda de arriba quizás, creo que sí, nos alegra mucho. en el caso, como tú dices, de Oppenheimer y de Barbie, ha apoyado, a toda la maquinaria, de marketing, y de distribución, y de publicidad, y promoción, ha apoyado, que la gente, ha empezado a postear, y ha tenido también, un boca a boca, increíble, y el hecho de, como hay una forma de decir, que es muy común, que dice, que no existe la publicidad, mala, por más de que hagas una propaganda, como le dicen en español muchas veces, pero una publicidad, un producto de promoción, malo, no existe tal cosa, porque si está malo, puede que hasta, hasta te juegue bien, porque, ya has visto, que mal ha hecho, esta publicidad de televisión, esta publicidad de radio, es tan pésima, que te hace reír, y todo el mundo, se acuerda del producto, se acuerda de que mala la publicidad, pero se acuerdan del producto, y en algún momento, lo pueden adquirir, entonces, no existe tal cosa, como mala publicidad, como dice el dicho, y en este caso, el hecho de que haya sido, tan focosa, en primer lugar, tantas bromas, tanto, cuna de tantos memes, e incluso de discusiones, en el caso, sobre todo de Barbie, que es el feminismo, que no vayamos a ver cosas superfluas, que es algo demasiado, superficial, materialista, que no tiene que ver con cine, todo eso, apoya a que la gente vaya a ver, no es que juegue en contra, así que, efectivamente, todo eso de las redes sociales, pues nos ha acompañado, de manera beneficiosa, a ambas películas, en este caso, y a ambos estudios, si quieres, porque Barbie, como dices, es de la Warner Brothers, Oppenheimer, es de la Paramount, creo, no recuerdo muy bien, de cuál es Oppenheimer, pero bueno, de todas formas, no sé si, hay algo más que decir, pero este ha sido, el explosivo capítulo, de mis piscinas de hoy, algo que añadir, Universal, 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 lo que yo, lo que yo quería ver, sobre todo, era la explosión, bueno, al final, no me dieron lo que quería, y me dieron algo bueno, y que disfruté, y que, bueno, pero, bueno, esto es medio criticable, ¿no? porque es una cosa, no es una bomba atómica, pero para mí, tiene su belleza, como una espada, o sea, una espada, es un arma, diseñada para matar, o una daga, y, pero, puede haber mucha belleza, en una espada, es una, y hay espadas, en la historia, que son verdaderas obras de arte, y, y el arma, el instrumento de muerte, si bien tiene una función, nefasta, pero, también hay, produce fascinación, y en el caso, de la bomba atómica, siempre me ha fascinado, ver explosiones, especialmente bombas atómicas, y, por eso también, una de mis secuencias favoritas, de la historia del cine, para mí, es la explosión atómica, de Indiana Jones, la calavera de cristal, ¿no es? Ajá, y siendo Nolan, siendo una película, que, bueno, yo me esperaba ver, una explosión espectacular, e incluso con cierta, eso, estética, una explosión que fascine, de por sí, como imagen, y no la tiene, esta película, y, siendo que, además, hasta se podía ver, han hecho alguna promoción, también con esto, detrás de cámaras, de Oppenheimer, y hay algunas escenas, que se han mostrado mucho, de Nolan, frente a un aparato raro, que va, es el aparato que va, simular la explosión, y se sabía que Nolan, no quería, no quería filmar una explosión real, no una explosión CGI, pero claro, no iba a explotar una bomba atómica, porque, no, no iba a tener acceso, pero recrea esa pirotecnia, digamos, con gasolina, y eso que otras cosas, y con un aparato bien, bien curioso, que ahora lo vemos en imágenes, pero además, hay un aparato, todavía más curioso, que es la cámara, esta cámara, se llama, claro, del, prisma rotatorio, es una cámara, realmente diseñada, para filmar, explosiones atómicas, explosiones, y además, tiene la particularidad, de que claro, con un sistema de espejos, y no sé qué va, como no puede, pasar tan rápido, la cinta IMAX, porque firma en IMAX, a gran velocidad, son 2500 fotogramas, por segundo, pues es una cámara diseñada, para ser una cámara lenta, de una explosión, pero en IMAX, en toda su gloria, y bueno, llegado el momento, en la película, la explosión, y la secuencia, toda muy emocionante, muy bien armada, pero lo que es la explosión, para mí, fue un poco, meh, eso es lo que, lo que le reclamaría, digamos, a la película. Sí, habría que ver, porque planteé una pregunta interesante, lo que acabas de decir también, muchas veces vemos, supuestas filmaciones, de las explosiones, reales, de la bomba, filmaciones, de cómo es una bomba atómica, y cómo la gente ha muerto, cómo se han destruido casas, todo esto, y tú dices, ¿de dónde tienen esa, esos, esos archivos? ¿de dónde, o sea, dónde estaban esas cámaras, para tomar esas, esas, esas filmaciones? ¿Cómo ha sobrevivido? Si una casa, frente a la cámara, se ha derretido, prácticamente, barrida, con explosión, ¿cómo ha sobrevivido a la cámara? O si, bueno, si la cámara se ha desfriado, ¿cómo ha sobrevivido el rollo? ¿Cómo se tienen esos, archivos audiovisuales, o por lo menos, visuales, de, de, de esas explosiones nucleares, atómicas? ¿Cómo? Es una pregunta muy interesante. ¿Se han tomado con un zoom, muy, muy lejano, súper poderoso, o simplemente han hecho, han recreado para que la gente tenga una idea de cómo se podría ver? Son preguntas interesantes, ¿no? Me refiero a documentales, cosas que nos han mostrado antes, no a la película en sí. Sí, bueno, seguramente tienen un mecanismo de, de que se sella y se cierra, antes de que llegue la onda de choque. La protección. Y también, bueno, muchas otras, muchas otras tomas que hay, son, también, a gran distancia desde aviones, las más, algunas de las más espectaculares. De hecho, la, hace, no muchos años, fue, creo que el 50 aniversario, no me acuerdo, cuando Rusia festejaba el aniversario de, de la inauguración de su programa nuclear, o algo, no estoy seguro de qué era exactamente lo que celebraban, pero sacaron a la luz una filmación que tenían, todos los militares habían hecho, de la explosión atómica más grande de la historia del mundo, ¿no? La bomba del SARS se llama, creo, que la explotaron en el Polo Norte, y la filmaron, pero eso era secreto, y no se conocía esa filmación, hasta hace poco que la sacaron a la luz. Creo que era una filmación desde un avión, ¿no? Y es, muchas veces más poderosa que Hiroshima y es aquí. Terrible, terrible. Pero bueno, ahí está. Open High. Y lo increíble de este, de esta visita al cine, ha sido otra cosa para mí, que te la he dicho también. Minutos antes de la película, he visto un tráiler que me echó para los pelos de punta, y no solamente a mí. El público gritó, el público estalló, el público comentó, algunos de, creo que de todos los que estábamos ahí, tuvimos ese impulso orgánico de levantarnos e irnos antes de que empiece la película que hemos ido a ver, por culpa del tráiler de El Exorcista, El Creyente, dirigida por David Gordon Gray, que se va a estrenar este año. ¿Qué tráiler para ver en forma sorpresiva en un cine en IMAX desde la segunda fila? No se produce a nadie. Aterrado. Creo que ya está en YouTube. Pero no sé, no se lo recomiendo a nadie. ¿Ya lo viste, Diki? Sí, sí, ya lo vi. Lo vi en todo lo contrario a IMAX, lo vi en este tamaño. Pero, bueno, la película, no necesitaba ver el tráiler para ser una de las más esperadas por mí. Y, sí, sí es fuerte el tráiler. No sé si me llega a asustar en momentos. los prostéticos. O sea, son imágenes fuertes, ¿no? Tiene la potencia, creo que se espera, del título. En cuanto a terror, yo creo que sí va a cumplir. Me gustó el tráiler. Lo que no me gusta tanto es más del argumento que aparentemente va a tener la película. Ojalá no sea así, ya lo veremos. Pero parece que la niña, ¿cómo se llamaba? Regan. Regan. Si es que ella va a ser la que, la que prácticamente la heroína o la que va a estar guiando o el exorcismo, si es que va a haber un exorcismo. O sea, si reemplazan a exorcistas por Regan, eso no me va a gustar. Pero espero que no pase. Claro. Exacto, no entiendo. No, lo que ha pasado, lo que nos ha afectado a todos los de la audiencia, es decir, que empezó el tráiler y nadie sabía de qué era. Era una película más de terror. Entonces, sí, y empezó los dos primeros acordes del tema del exorcista, que todo el mundo, ah, malas palabras por aquí, gritos por allá, aullidos más allá. Yo era botado en mi asiento con mis pelos parados. Entonces, creo que ni siquiera hemos prestado atención a lo que pasaba en el tráiler. Solamente estábamos, trágame tierra, no quiero ver esto. pero ha sido el hecho de que nos sorprenda un tráiler, de no saber de qué estamos viendo. Eso es lo bello de las sorpresas, que sean completas, concretas. Estaba viendo una serie de tráileres, uno tras otro, y que nos brilguen con eso, y no saber de qué película es, hasta que, sin que lo digan, sin que aparezca el título del exorcismo, sino la musicalización, y tal, ya una escena que nos desenmascaró, de qué estábamos viendo, ya, fue al colmo, fue suficiente. Entonces, lógicamente, tú no has tenido esa sensación ni nada, porque en primer lugar, sabías que ibas a ver eso. Ya sabías que estabas viendo eso, no te agarro de sorpresa. Y dos, el tamaño y todo eso, ¿no? Pero esa energía del cine, del sentido, o sea, energías en cine, la he visto, hace sentido, pero esa intensidad, muy pocas veces, ha sido impagable eso. Estoy feliz de haber estado, porque el cine, te repito, como me dijo al principio del programa, estaba repleto, lleno total. Entonces, era griterío, una emoción total. Todo el mundo empezó a comentar, y comentar, el trailer, hasta que realmente empezó la película, ¿no? Porque terminó ese trailer, y empezaron las, por favor apague su celular, está en el cine, la publicidad del cine, y todo esto. Pero después, tus cuentas, mis que volvamos para Oppenheimer. Bueno, con todas las flores que le pueda tirar, porque admiro mucho el logro a muchos niveles, que es esta película, es un prodigio a muchos niveles, pero para mí es mucho, es mucho, es muchos elementos, o sea, la suma, aunque tiene muchas cosas buenas, lo pongo todo en la batidora, y la suma no gana, no gana, no, aparecen demasiados elementos, tiene cosas geniales, pero no por mucho sumar buenas actuaciones, buena música, una investigación tremenda que tiene la película, una edición súper, súper meritoria, como se filmó, la explosión realista, una explosión, el tipo de cámaras que es usado, bueno, todo ok, todo bien, pero, para mí le falta un poquito de corazón, le falta un poquito de, no está tan bien, especialmente el personaje de Robert Dolin Jr., y toda la, toda la trama de por qué se ensaña tanto, supuestamente, el mundo contra Oppenheimer, no creo que esté tan bien contado, entonces yo le bajo bastante, y yo le doy, le acepto todas sus virtudes, pero le doy un siete y medio, sabía, sabía, el polémico Walter ha saltado otra vez, está muy bien, siete y medio, entonces, aunque yo le ponga diez, el promedio va a bajar bastante, pero no solamente, pues yo le pongo nueve y medio, Oppenheimer, porque el Depito, para mí también tiene muchas cosas en contra, que por más buena que sea, haría que por cansancio, y por muchos motivos, diga, no, nada que ver, pero esta película sí me invita, y no por el hecho de eso, no, 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 porque invita a disfrutarla una segunda vez, como si así, yo le pongo nueve y medio, nueve y medio, entonces, sí, nueve y medio, más siete y medio, estamos hablando de, diecisiete, diecisiete dividido entre dos, tenemos a ocho punto cinco, su calificación final, gracias, gracias, película, sí, sí, recomendable, no, no lo termine mal, es muy buena película, recomendable, pero, no creo que vaya a ser de, mi top tres del año, tal vez ni del top cinco, no sé por qué quisiera hacer una comparación, ¿cuánto le das Schindler's List? Porque también dura tres horas, tiene secuencias blanco y negro, porque es más o menos de la misma temporada, otro director de culto, ¿cuánto le das a Schindler's List? no, diez, diez y sale de la escala, sí, la lista de Schindler's, ¿y tú? ajá, bonito, ¿y apa? ¿cuánto le das a Schindler's List? nueve punto cinco, muy bien, lo mismo, me gustan las dos, en su, cada uno dentro de su perspectiva, las dos me parecen geniales, pero sí, interesantes, con muchos motivos empecé a pensar en eso, y preferí preguntarte entonces, ¡eh! ¡nice! perfecto entonces, Walter Gómez, Javier B. Suárez, se despiden, esto fue Miss Kizine, bombástico. ¡bombástico! 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 ¡bombástico!